Dentro del trabajo integral que desarrolla la gobernación de Antioquia con las comunidades en la zona de influencia de Hidroituango, está velar por una adecuada alimentación de niños, adultos, adultos mayores y madres lactantes. Venimos a hacer un acompañamiento en el proceso de entrega de alimentación, a verificar las condiciones, a apoyar y acompañar el proceso que vienen haciendo la administración y los diferentes actores. Se han mejorado las preparaciones, las condiciones de entrega de los alimentos, se incluyó la distribución de sopa en el almuerzo, lo cual se ha visto reflejado en los comentarios que viene haciéndole a gente en el consumo de los alimentos. Evitamos que haya un desgaste en el estado nutricional, en el desarrollo físico de ellos. ¡Por la nación de Antioquia presenta el patirio!